La Banda de Música fue presentada oficialmente el día 7 de diciembre de 1974 con ocasión de conmemorar el Día de las Madres. La Banda de Música La Banda de Música Sin embargo, como panameño, pues, destaco siempre y me arriesgo muchas veces en presentar obras de carácter nacional porque para mí como panameño, pues, me parece que la música panameña es muy importante para los músicos de esta nación. La Banda de Música 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 Todos los años, de vocación de El Día de la Amistad La Banda de Música En uno de estos conciertos y debido a que esta banda interpreta también obras latinoamericanas de una familia que se encontraba en El Paso en La Chorrera una familia mexicana hubo la oportunidad de escuchar algunas piezas mexicanas que yo interpreté Y fue tanta la emoción que se sintieron con el ánimo de exclamar que esta banda debería participar en México. Para mí fue una sorpresa esa exclamación de ellos, sin embargo, al ser que ellos se fueron allá a su país, hicieron las gestiones con el Estado, con el pueblo, con mi palca, y formalmente fuimos invitados por esas instituciones a que fuéramos a dar un trabajo. Concierto de México. 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 Efervescencia positiva, con mucho cariño, con mucho amor en todo momento, en todos los lugares en los que asistimos y en los que visitamos. Fue la satisfacción del público mexicano en la representación. Fue la satisfacción del público mexicano en la representación. Fue la satisfacción del público mexicano en la representación. Fue la satisfacción del público mexicano en la representación. Fue la satisfacción del público mexicano en la representación. En sus inicios, la banda acabamos formada por alrededor de 40 estudiantes. Poco a poco, año tras año, se fue incrementando la membresía. Y actualmente reportamos con aproximadamente 183 estudiantes. Fue la satisfacción del público mexicano en la representación. ¡Gracias! 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 esencial, muy importante, que es la niñez, y ver que estamos ahora mismo, y lo digo que hemos llegado casi a 183 muchachos, de todas las edades, que, por una u otra razón, quizás entusiasmados por el desenvolvimiento de esta banda, pues, les ha gustado participar en ella, en la música, pues, se consigue todo, porque ese es un don de Dios, yo invito, pues, a que esta profesión sea más respetada, más considerada, haya más instrumentos musicales para todos los que se le quieren aprender, ojalá que algún día pueda lograr esto. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!